No, no. ¿Cuál es este, hermano? Era el ritmo. Ahí me llega. 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 De tu brazo para la venta, yo me salgo, esta venta, ya 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 me salgo, esta venta. La tajaca, la gorra, firme la gorra, hermano. Ahí va, ma, esperate, me va al cíper. El culito, tío, lo que traigo porque lo están escuchando, tío, 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 tío. Tío, 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 t ¡Gracias! 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 ¡No sé! ¡Eh! ¡No sé! ¡No es la de... con la ametralladora, ¿cómo se llama? ahí voy ya, cuando aquea ahí va sigue, 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 sigue se llama, está행 sube el culo, dice vamos tiene aquí esta ¡Mira cómo lo mueve! Como lo mueve, 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 como lo mue ¿Qué llamo Májese? La Lala... No dice así... La única que cree en Andy... En alguien que cree... No te lo escucho en el... 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 Carita de Angel... Pongale pausa... Con la metralladora... Con la metralladora... Pa' creer... ¡Ya! Esperame... Si te quito grabar... Esto se lo muevo... Esto se lo muevo... Bailando... Ella te hipnotiza... Después tu cagada... Y tuve tu camisa... ¡Pero te vuelvo a más! Después que ando... No te crees que gana... Tengo una noticia... 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 ¡Suscríbete al canal!